Esta semana vuelve el cine de verano a Marchena, una época deseada especialmente por los más pequeños de nuestro municipio. Será este jueves 6 de julio en el Parque de la Concordia a las 10 de la noche, cuando arranque este cine de verano con la película Lightyear. Asimismo, el jueves 13 de julio en Senda Ancha a las 10 de la noche, se proyectará la película Raya y el último dragón. Bueno, como es tradicional ya en Marchena y sobre todo en el área de Cultura Juventud, debemos decir que tenemos que llenar todo el verano entero de actividades. Hay otros pueblos que no hacen nada y nosotros hacemos siempre actividades, ya sean durante el mes de flamenco, ya sean actividades para la juventud o para todas las familias. En este caso, debemos decir que el día 6, jueves 6 de esta semana, empezamos ya con las actividades juveniles y familiares y en este caso es cine, cine de verano. El cine de verano que ya está triunfando tanto estos años por Marchena y que ha habido tanta afluencia de familiares con su nevera, los abuelos llevando a sus nietos y eso es entrañable momento que pasamos en un fresquito verano dentro de los parques públicos de Marchena. En este caso, el jueves 6 se realizará el cine de verano en el Parque de la Concordia y en este caso debo remarcar que el título que vamos a disfrutar es de Lightyear. Lightyear ha tenido una crítica y polémica porque ha habido algunas localidades que lo han censurado porque ha habido un beso de un colectivo LGTBI dentro del FIM, cosa de que nosotros no vamos a censurar porque nosotros somos democráticos y vamos buscando incluir, no excluir a las personas. Y con el Día del Orgullo hace tan pocos días realizados y tan calentitos, queremos darle un guiño también a esas personas, a ese colectivo para que se vean incluidas dentro de nuestro pueblo porque nosotros no excluimos a nadie y luchamos por el orgullo de todas las personas. Y luego continuamos a la semana siguiente, el siguiente jueves, el jueves 13, con otro film que va a ser en Zendash en este caso. Recordar que todas las películas se van a proyectar a las 10 de la noche, que es la hora idónea para poder disfrutar de estos espectáculos o estas filmaciones en la calle en estas noches de verano. Y en este caso serán Raya y el último dragón. Es otro film que también traerá a mucho público familiar y esperemos de que podamos llenarlo la cena ancha, que es muy grande, con todas esas familias que se vayan a animar a ver ese film con nosotros. Además, este verano los jóvenes marchineros también pueden disfrutar de los tres programas de juventud que ha desarrollado el Ayuntamiento de Marchena, enfocado en el ocio juvenil saludable, Marchena Joven, el campus de la Escuela Municipal de Música y Veraneando, el proyecto que se está llevando a cabo en la Biblioteca Fernando Alcaide para acercar a los jóvenes marchineros a la lectura. También comentar que van a estar participando durante todo el verano los tres diferentes programas de juventud que hemos estado desarrollando desde el Ayuntamiento. Me gustaría repasar un poco de ellos. Uno es el Marchena Joven, que es un proyecto que está desarrollando de datos sociales la concejala Mercedes Abadía, en el que ha estado teniendo mucha repercusión a nivel provincial, saliendo en muchos medios de comunicación, y que está llevando a jóvenes que están saliendo del colegio y se dirigen al instituto, y que está fomentando un uso responsable del ocio juvenil y que le está guiando a un ocio saludable, no un ocio que puede llevar a otras cosas menos saludables. Luego también comentar que los otros dos campos, el campus de la Escuela de Música, que ha sido algo que empecemos a desarrollar en el mandato pasado y de que a partir de este mandato va a desarrollar mi compañera de educación, Saida Rordán, que durante el mes de julio van a poder los alumnos de la Escuela de Música acercarse a los instrumentos y poder conciliar la vida familiar y el trabajo de todas las familias por las mañanas del mes de julio con estos profesores en la sala carreras. Y por último, el proyecto último que hemos sacado, que es gracias a la subvención del PDI de la Diputación de Sevilla, el cual hemos podido solicitar y nos han concedido y vamos a desarrollar durante este mes de julio, la Biblioteca Fernando Alcaide, el veraneando, el cual es un proyecto para acercar a todas las jóvenes personas de Marchena o personas de cortas edades al mundo de la lectura, al desarrollo juvenil, a la lectura creativa. Y yo creo que el ayuntamiento de Marchena ha surtido de muchos proyectos a todas las personas interesadas en la conciliarización familiar y en poder hacer actividades durante todo el mes de verano a Marchena con todas estas actividades. Próximamente anunciaremos también las actividades de agosto y además con todo el mes de flamenco que tenemos por medio. Gracias. 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 Gracias.